Esta imagen fue registrada este mediodía, minutos después de las 12, exactamente cerca de las 13 horas. La imagen corresponde a Junín de los Andes. Así estaba esa zona del sur argentino como consecuencia de la llegada de las cenizas del volcán chileno. Recordemos, ¿no? Como dijo Pablo recién, pasaban las 12 del mediodía. Imagínense ustedes, es noche cerrada, así nos muestra justamente la imagen que hemos recibido a través de los distintos medios y de las distintas redes. Hablamos del sur argentino, la Patagonia de nuestro país en alerta como consecuencia de la erupción del volcán chileno. Por ejemplo, en la ciudad de San Carlos de Bariloche no hubo clases, tampoco hubo atención en los hospitales, solo las guardias le recomendaron a los ciudadanos que no se movieran de sus casas. Así es, y las cenizas invadieron también otras localidades cercanas, como por ejemplo Villa Langostura, Junín de los Andes y el aeropuerto de Neuquén permanece cerrado. Las cenizas del volcán chileno Calbuco, cuya erupción comenzó ayer, llegaron a la ciudad de Bariloche, donde se conformó un comité de emergencia con la presencia de los ministros de Seguridad, Cecilia Rodríguez y de Salud, Daniel Goyán. La intendenta María Eugenia Martini llamó a la población a permanecer en sus casas y a realizar un uso racional de la energía y el agua, mientras las escuelas suspendieron las clases esta jornada. Las cenizas llegaron también a San Martín de los Andes y Villa Langostura, donde también se desplegó un operativo especial que incluye distribución de barbijos. El volcán Calbuco, situado a mil kilómetros al sur de Santiago, volvió a entrar este jueves en erupción, luego de 43 años, por lo que se mantiene la alerta roja en la región. Más de 4.000 personas fueron evacuadas y sigue la alarma por la acumulación de lava. Apenas empezó la erupción, como a la media hora, cuando ya estaban cayendo piedras, nos retiramos a tiro del lugar de acá. Sacamos unas poquitas cosas y ahora venimos a ver nuestras casitas. Mire, salimos con los repuestos, porque estábamos en el monte, no pudimos sacar el animal, mis huellas quedaron enyugados, mis motosierras todas quedaron afuera, porque como fuimos los primeros en ver el humo, entonces salimos arrancando al tiro, porque ahí venía pasando un camión, así que salimos todos abajo de la carretera. Vajelet se trasladó a la localidad sureña de Puerto Montt para evaluar personalmente la situación de los evacuados y el impacto que está teniendo la precipitación de cenizas en la agricultura. Se ha tomado la decisión de decretar alerta sanitaria a todas las localidades alrededor de los 20 kilómetros de evacuación y donde están recibiendo, viste, una situación que va a ir desarrollándose en la medida de que podamos evaluar mucho más directamente en terreno las distintas situaciones. En las últimas horas se registraron 140 temblores por hora en el volcán, que sigue en actividad permanente. En Buenos Aires las aerolíneas suspendieron sus vuelos a la región. En total se cancelaron 14 vuelos esta mañana, por lo que las compañías ofrecían pasajes abiertos o devolución. En Neuquén el aeropuerto permanece cerrado. Algunas recomendaciones para tener en cuenta algunos consejos, sobre todo a través de la televisión pública que llega en forma directa a todo el país. Las recomendaciones, por ejemplo, que dio la Dirección de Defensa Civil, que informó que lo que hay que hacer a propósito de la erupción del volcán Caulco en Chile es, por ejemplo, se formulan algunas preguntas. ¿Qué hacer ante una lluvia de cenizas? Bueno, en ese caso permanezca en su casa con su familia y escuche las recomendaciones que serán difundidas a través de los medios de comunicación y prevea reserva de agua. También evite los viajes y utilice el automóvil solo en caso de suma necesidad. Si debe salir, utilice barbijo número 95 o mayor. También puede usar un pañuelo húmedo y antiparras. Mantenga a sus mascotas adentro de la casa. Los animales suelen asustarse y escapar. Mantenga su vivienda sellada. Coloque trapos mojados en todas las hendijas, puertas y ventanas y evite salir a los patios. Y también mantenga limpios los desagües y las canaletas y vigile la acumulación de cenizas en techos. Conviene que no supere los 5 centímetros. En realidad, lo más importante de todo es tratar de evitar salir de las casas, poner estos paños, como recomendaban recién los de Defensa Civil, en las hendijas, en las ventanas y en las puertas. Y en caso de salir, por supuesto, utilizar el barbijo. Y también les pedimos a los comerciantes que no abusen de los precios porque hoy a la mañana veíamos gente que está paseando en Bariloche y que había comprado los barbijos a 10 pesos y en la tarde de hoy ya dos barbijos costaban 110 pesos. O sea que la miseria humana también aparece siempre en estos casos. Lamentablemente. Más repercusiones sobre la erupción del volcán chileno. Fernando Alonso con el móvil. Fernando, adelante. Pablo, Cecilia, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, para analizar un poco por qué ocurren este tipo de fenómenos de vez en cuando y no tan de vez en cuando, si se quiere, en el sur de nuestro país, en la Patagonia, con una amplitud de esta vez que abraza Río Negro, Neuquén, La Pampa, Mendoza. Ustedes lo decían, recorrían la de que el sur de Chile, en todo caso. Al lado mío se encuentra Andrés Folguera, ¿está bien? Que es profesor, es profesor de la UBA, investigador del CONICEF, geólogo. ¿Se puede prever esto y por qué? Como ocurrió con el Puyegüe en el 2011, ahora tenemos de nuevo un aumento de equipos sísmicos localizados en diferentes volcanes y escuchan los tremores de los volcanes, que hay ciertos tremores que preanuncian la actividad volcánica por el movimiento de fluidos y lavas en el interior de los volcanes. En el caso de Puyegüe y en el caso del Calbuco, se previó la erupción y hubo una, digamos, una operación de liberación de estas zonas que funcionó bastante bien, funcionó muy bien, de hecho, pero no se puede prever en términos de meses, semanas, años, que es lo que se necesitaría. Ahora, en relación a la situación que estamos viendo ahora, hay esta zona, toda esta zona es una zona que tiene una cantidad de erupciones volcánicas que se la puede considerar de alguna manera anómala. Y en principio se la relaciona con el gran sismo de Chile del año 2010, porque se sabe que hay una relación causal entre grandes terremotos y después erupciones volcánicas dentro de la zona de influencia del terremoto previo. O sea, ese sismo pudo haberse encadenado, creo que cuatro volcanes, ¿no?, que terminaron haciendo erupción con este último. Se cree que el ciclo eructivo del Copahue, el del Peterón en el 2011, el del Puyegüe hace dos o tres años, y este del Calbuco, podrían tener algo que ver porque están en áreas de acción muy cercanas a la zona de ruptura del terremoto del 2010. Vos que sos geólogo, ¿tenemos un quinto cerca para que haga lo mismo? Hay, o sea, hay por lo menos 100 volcanes en la cadena argentino-chilena que son volcanes potencialmente activos. De hecho, me estaba olvidando del Villarrica, que entró en erupción hace un mes y medio. Cualquiera de esos volcanes, de esos 100 volcanes que se sabe que son activos, puede entrar en erupción casi en cualquier momento. Déjame preguntarte de cuánto depende, a ver, de qué depende que sigan habiendo emisiones de cenizas. Bueno, los volcanes del sur de Chile, en general, tienen una característica que es que tienen grandes cubiertas de hielo. Y cuando entra uno de esos volcanes en su fase eructiva, se abre la boca del volcán, porque en general esos volcanes suelen estar taponados, y de esa manera se infiltra el agua que se derrite de la cubierta de hielo, y el agua en contacto con las rocas muy calientes es explosiva. Entonces, un mecanismo que rompe las rocas y las particula, produce ceniza, es la interacción entre el hielo y la zona caliente central de un volcán. ¿Son peligrosas las cenizas? O sea, las cenizas son particularmente peligrosas para el territorio argentino, porque su dispersión depende de la dirección predominante de los vientos, que siempre tiene una componente hacia el oeste. O sea, los vientos pueden ir hacia el este, pueden ir hacia el noreste, hacia el sureste, pero los vientos siempre van del Pacífico hacia la Argentina. Vienen del océano, o sea, ¿siempre termina Argentina más perjudicado por una erupción que Chile, en el caso de las cenizas? Claro, si es una erupción con cenizas, el perjudicado es Argentina. Otro tipo de productos, lavas, lares, flujos piroclásticos, afectan a las zonas inmediatas de los volcanes, y por lo tanto, al territorio chileno, que es donde generalmente los volcanes están emplazados. Por último, ¿vos no podés pronosticar de alguna manera cuánto tiempo puede estar este volcán emitiendo cenizas? No se puede pronosticar el tiempo de la fase de actividad que va a tener el volcán, pero se puede aprender mucho de volcanes vecinos como el Puyehue. Por ejemplo, en el caso del Puyehue, la fase erupción duró 5 o 6 meses, o sea que en principio hay que estar preparado para lo peor. Si bien la actividad podría frenarse mañana, podríamos estar en un escenario de meses, y los chilenos, eso es importante, dicen que dada la modalidad de la erupción actual, que es muy voluminosa, es explosiva, en principio ellos no son muy optimistas respecto a que el ciclo eructivo sea corto. No me aclaraste, ¿son muy perjudiciales para la salud las cenizas? Las cenizas son partículas de vidrio que tienen aristas muy agudas, y al ser pequeñas entran en los canales digestivos y en las vías respiratorias y dañan los tejidos, y además dañan la dentadura de los animales en el campo, entonces producen la muerte, la mortandad y una gran cantidad de cabezas de ganado, que es otro problema adicional de las cenizas. Es muy amable, muchas gracias. Ustedes en Estudios Centrales. Muchas gracias, Fernando. Ahora le vamos a consultar, por supuesto, a Gabriela Andrieti, que pasa desde el punto de vista meteorológico en la Patagonia en general, en Neuquén y en la ciudad de Bariloche en particular, Gabi. Y en estos momentos la visibilidad está reducida en el oeste de Neuquén, en la zona de Chapelco, a menos de 100 metros por presencia de ceniza volcánica. Allá en Bariloche ha mejorado la visibilidad, pero sigue muy baja, a 3 kilómetros, y la nube de ceniza que emitió el volcán ayer, especialmente en horas de la tarde, provocó una nube de cenizas a una altura de 15 kilómetros. Y luego, con los vientos, esta nube de ceniza se va desplazando hacia la zona central de nuestro país. Y en estos mapas podemos observar en color negro el triangulito que corresponde al volcán, ubicado en el sur de Chile, y cómo en color rosa se fue desplazando esta nube de cenizas hacia el noreste. En la próxima imagen podemos observar cómo en color rosa se va desplazando más hacia la zona central de nuestro país. Ya a partir del día viernes, las cenizas van a estar en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, norte de La Pampa, puede llegar al sur de Córdoba, también norte de Mendoza. En estos momentos ya nos están diciendo que la ceniza de la primera erupción ya llegó al sur de Mendoza y también al oeste de La Pampa. En los últimos dos cuadros, en los últimos dos mapas, podemos observar ya, en la noche del viernes, prácticamente la nube de ceniza sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, también sur del litoral, sur de la provincia de Buenos Aires, sur de La Pampa, norte de Cuyo. Hay que tener en cuenta que las cenizas de estas que se están desplazando hacia el noreste se desplazan entre superficie y 12.000 metros de altura. Prácticamente es una columna de cenizas bastante importante, pero se irán disipando a medida que vayan avanzando hacia la zona central de nuestro país. Llegarán entonces a partir de las viernes a la noche o el sábado, aquí a la ciudad de Buenos Aires, las cenizas volcánicas.